¿Quién no recuerda al famoso y mítico Popeye el Marino? El personaje de caricatura que de manera increíble adquiría una fuerza sobrenatural al consumir sus espinacas. Acción que sin duda ayudó a muchas madres desesperadas que no sabían cómo convencer a sus pequeños de comer verduras. Su primera aparición un 17 de enero de 1929 en el COVID Symbol Center, una tira que llevaba publicándose en el periódico The New York Evening Journal desde 1919 y que tenía como protagonista principal a Olivo Olivo cuando fue desplazada por Popeye. El famoso Marino aparecía inicialmente como un tipo que fue contratado por Olivo Olivo, que viajaba junto a su hermano Castor y su novio Harold Han Gravy para ayudarle a encontrar a una gallina mágica. Pese a que el personaje estaba pensado para ser temporal, tal fue su popularidad que Popeye pasó a protagonizar la tira cómica que acabó llevando su nombre. Yacine, hay un cowboy, acaso parezco vaquero, fue la frase con la que debutó Popeye en aquel cómic, donde frotaba una gallina en procura de fuerza antes de comenzar a consumir espinacas. Siete meses después de su primera impresión en el cómic, Oliva le dio por equivocación un beso Popeye y desde ahí nació la legendaria historia de amor de la pareja. Desde entonces, el marinero se convirtió en todo un ídolo de masas. Fue el inicio de una serie de producciones que lo convirtieron en todo un ícono de la cultura popular, con una película para cines, programas de televisión e incluso un spin-off. Con una singular forma de hablar y reír, unos antebrazos excesivamente musculados con tatuajes de ancla, un ojo tuerto y su característica pipa, Popeye conquistó el corazón de varias generaciones, que vieron las aventuras del valiente marino salvando Oliva, de las garotas del temido y el bluto, su archienemigo y rival. Hola gente linda, les saluda Andrea y hoy en la Tika Channel les hablaremos sobre 10 curiosidades y el origen de Popeye el marino. Suscríbete para que formes parte de nuestra familia y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Comenzamos. Número 1. El origen de su nombre. Sin duda, una de las primeras cosas que se ha preguntado al público es por qué el marino se llama Popeye. Muy sencillo, es la mezcla de las palabras Popeye, que en inglés significaría ojo saltón, una referencia a su ojo tuerto, ya que había perdido un ojo en una de sus batallas y era muy propio de los marineros de aquella época. Número 2. No fue el primer novio de Oliva. Si bien, este personaje es un referente en la infancia de más de una generación, Popeye no fue el protagonista de su propio cómic hasta mucho más tarde, cuando fue contratado por Oliva para encontrar a una gallina mágica, llamada Berenice. Ella ya tenía novio, Harold Hanravi. Por la popularidad del carismático marino, Segar decidió que Oliva dejase a Harold e iniciase una relación con Popeye. Número 3. No le gustaban las verduras. En la tira original creada por Segar, Popeye no obtiene su fuerza por las espinacas. Es más, el carismático marino no le hace mucha gracia a las verduras. Cuando Segar murió en 1938, con la tira cómica ya adaptada al cine desde 1933, se decidió que las espinacas fueran ese alimento que hiciese que Popeye tuviese una fuerza sobrehumana. Número 4. La gallina y las espinacas. Originalmente, lo que le dio a Popeye una fuerza extraordinaria fue el tocar la cabeza de la gallina mágica Berenice. Sin embargo, el ave no apareció originalmente en los cortometrales animados para cine. De hecho, la idea de las espinacas como fuente de poder nació para el cine y luego fue llevada a la tira cómica. En la época, se creía que el aporte de hierro de esta verdura era muy elevado por un informe que atribuía erróneamente a esa cualidad. Número 5. Fue padre soltero. Aunque Popeye es novio de Oliva, lo cierto es que se convirtió en patria soltero. En 1933, en la tira cómica, el marino recibe por correspondencia un bebé recién nacido, al que acoge como a su hijo y al que le llama Cocolizo. Aunque Oliva ejerce de madre al bebé legalmente, el tutor sería Popeye, al ser quien lo acogió. Además, tiene cuatro sobrinos, Popeye, Pepeye, Pipeye y Pupeye. Número 6. Precursor de los superhéroes. A Popeye se le puede considerar un precursor de los superhéroes. Antes de que Superman o el Capitán América dominase en los cómics, estuvieron el marino y sus espinacas. Número 7. Fomentó el consumo de espinacas. Una de las principales características de Popeye era su amor por las espinacas y el efecto que en él surtía. Su popularidad llevó a que, inevitablemente, fomentase el consumo de espinacas durante los años 30, convirtiéndose en la abertura de la época de la Gran Depresión tras el crack del 29. En plena crisis económica, la venta de las espinacas subieron un 33% entre 1931 y 1936 en Estados Unidos, logrando salvar al sector agricultor de la ruina. Detrás de los helados y el pavo, las espinacas se convirtieron en el alimento favorito de los niños. Número 8. Fue el primer papel importante de Robin Williams. Como toda caricatura exitosa, este marinero tuvo su propio filme. En 1980 se estrenó la primera película de Popeye, un musical en imagen real dirigido por Robert Altman y que protagonizó Robin Williams. Fue el primer papel protagonista del actor en la industria del cine de Hollywood. Shelley Duvall fue oliva, renombrada como Rosario en la película, mientras que Paul L. Smith fue el villano fluto, renombrado como Brutus. El filme dividió a la crítica y no obtuvo el suficiente éxito en taquilla, puesto que recibió un gran número de críticas negativas. Número 9. Inspirado a una persona real. Y si Seeger se inspiró en un marino real para crear a Popeye. El artista tomó de referencia a Frank Rokifiegel, un soldado polaco que vivió en Chester, Illinois, ciudad natal de Seeger. El hombre tenía una horribilla prominente y un físico muy similar al de Popeye, que andaba enredado en peleas igrescas, conocido por su descomunal fuerza y su correr a contrincantes mucho más grandes. También era recordado por su buen corazón y cariño hacia los niños. Seeger era su vecino. En la lápida de Fiegel, que murió el 24 de marzo de 1947, está grabada una imagen de Popeye. Es más, en la ciudad de Chester, se dirigió una estatua del mítico marino animado en honor a Fiegel. Olivia fue inspirada en una mujer real llamada Dora Pascal, mientras que Bluetooth se inspiró en un grandulón que llegó al puerto donde estaba Frank Rokifiegel y peleó con él, ganando a Popeye ante la incredulidad de los que expectaban. Número 10. Imagen de la fuerza aérea de la República Española durante la Guerra Civil. Popeye, junto con otros personajes de la cultura pop, como Mickey Mouse o Betty Booth, fue imagen de los aviones de la Fuerza Aérea de la Segunda República Española durante la Guerra Civil. El marino apareció en los Casa Policaport 1-16 durante la contienda. Los aviones con la imagen de Popeye se pueden ver en el Museo del Aire de Madrid. ¿Y a ti? ¿Te hicieron comer espinacas de chiquito? ¿Soñaste con ser tan fuerte como Popeye? Déjanos tus comentarios. Dale like al video si te gustó, compártelo y suscríbete para que formes parte de nuestra familia. Hasta la próxima.